¿Qué va a ser? Λασκαίνα! 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 Αν δελκείσα μέσα από την πάρκα να μην μεταγυρίς σπίτι. Λασκαίνα! Λασκαίνα! Συν δεν είσαι τυλικό ή είσαι θαλασσόσκυλο. Αν μάτα φύγεις κρυφά από το σπίτι, θα σε δώσεις τους τούλους να σε σπάξουν. Δεν τους φοβάμαι! Βρε παιδί μου, χαθήκανε για σένα τα παιχνίδια. Δε μ' αρέσουν τα παιχνίδια! Οι βάρκες μ' αρέσουν η θάλασσα και τα καΐκια! Δε μ' αρέσουν τα παιχνίδια! 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 ¡Gracias! 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 ¿Panago? ¿Qué tal es así? ¿Panago? ¿Panago, para casa! ¿Panago, no es así? Son los mezókos. ¿Panago, para mí no me dicen para que viera. ¡Listo! ¡Ah, ya te digo! ¿Qué cuéntesis tienes con la mamá de la risca? ¡Las mamá! ¿Panagas te quieres saber? ¡Los hombres! Estamos en una nisí, no sabemos qué está pasando en su casa. ¿Le he hecho un mandato? ¿Le he hecho un mandato? ¡Apó a los hermanos y su madre! ¡E, ¡os hermanos y su madre! ¡¿Por qué, mi amor, Pareskembula? ¡Porque la Skarina es la hija de la primera hermanos de la Skaeba! ¡El Skaveriano! ¡¿Y cuándo es ahora? ¡Péthane! ¡Péthane! ¡Amen! ¡Ase es bien! ¡Este es de las 15 años! ¡15 años! ¡Caulá! ¿Y cómo se péthane? ¡Lascaveriano! ¡Lascaveriano! ¡Y desde entonces la Skavera ha ido a la madre! ¡P! ¡Nos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Mira la mesa! ¡Lascarina! ¡Alto! ¡Lascarina! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? No, mi amor, todavía se reforciona. ¡Los papá! ¡No, no, no! 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 ¡Vamos! ¡Cabe temerlo! ¡¿Cabez qué estás mi gentlelita es con la chry weighted maar! ¡Se ni ven! ¡ чем suEfierra! ¡No me apapace! ¡E este es ese todo! ¡ pel tir en aquellos de del hospital! ¡Qué tal acá! ¡ No! ¡No, no. ¡TEC 달�o 15-15 era tú! ¡Gracias! 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 ¡Váltate a su casa! ¿O Andres? ¡Váltate a su camino! ¡Váltate a su senador! ¡Gracias! ¡No! ¡Jajá! ¡Éxtla! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal, con el caballo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, señor? ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se acudió? ¡Primo! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Giánusia! ¡Sto καράβι μου έχω τα κεφάλια των κουρσάρων που τον αφάνισα! ¡Captain Μπουμπούλη! Είσαι ένας αληθινός άνδρας. Δώσ' μου το χέρι σου. Πριν σου πω το ναι πρέπει να ξέρεις πως δεν παίρνεις γυναίκα του σπιτιού. Στο λέω ξεκάθαρα. Αγαπάω τη θάλασσα. Και αποζητώ τη λευτεριά του γένους μας. Όπου φωτιά κι αντάρα, εκεί θα με έβρισαι. Πάρε λοιπόν εσύ την απόφαση. Εγώ λασκαρίνα την έχω παρμένη από όταν σε έβλεπα μικρή να παλεύεις με τα κύματα. Και τίποτα θα με κάνει να την αλλάξω. Συρετώται στην εκκλησιά. Και πες να μας ετοιμάσουν τα στέφανα. Ο γάμος μας θα γίνει όπως ταριάζει στην περίσταση. Τίχως κανένα βλέπει. 38... 39... 40... Να και τούτη... Πάρε κι αυτή... Να και τούτη για εμάς. Μωρσή, ποιον έχεις το σημανία και ξέφασεις το σαπόδι. Με τον προκομμένο τον άντρα μου. Τον άντρα σου. Ναι. Τι σου έκανε πάλι. Τι μου έκανε. Δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις. Ορίστη, δέκα χρόνια παντρεμένη, τις μύγες κυνηγάνει. Έγω να ψαρέψω, έγω να μαγερέψω, έγω να φάω. Τρομάρα να ντουρθι, τρώει κι αυτό η ζωή να έχει. Έγω να κιλοπονέσω, έγω να του φτιάξω παιδιά, έγω να του το μεγαλώσω. Καλά και δε μοιάζουν σ' αυτόν, ε. Σε μένα μοιάζουν όλα. Να μη σου βασκαθούνε. Μάρκα τέτοια ράματως, φτιάξω παιδιά παιδιά παιδιά. Δεν πας και στο σπίτι να δεις τι κάνεις τα φαιδιά. Μπο, εγώ είμαι η μάνα τους. Εσύ τα γέννησαι. Εγώ, ε. Ε να λοιπόν. ¡Aca! 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 ¡Ay, se! ¡Si me salió, me salió! ¡Ves y me travese! ¡Des viste que un tan tan filles que se es particular! No te olvides el magrito. No te olvides el magrito. No te olvides el magrito. ¡Mamá y el mundo! ¡¿Cuándo se escucha la hora? ¿Muy, sí! ¿Estás en la que no? ¿Qué? El magrito de la que no te va a pasar. ¡Mamá, ¡la que no! No te va a pasar con el hombre de la que le dijo a la esposa que le necesitaban. Y porque las papas que tiene de la que tiene de la guionuzza, ¡Giñan los capitaneros! ¡Y se los capitaneros! ¡No sabes qué sabéis! ¡Nos tenéis la esperanza, mi papá! ¡Nos tenéis la esperanza! ¡Y no se olvidéis que no se pierdan! ¡Gracias, mamá! ¡No te olvidéis! ¡No me están ajo, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! ¡Es la primera vez que estamos en tu tiempo! ¡No me están ajo, mamá! Me parece mal, pero no es algo así. El agón está en el capetánio. ¿Tienes que tengo necesidad ahora? Hazle a ti que debes y no te preocupes. Voy a volver a volver a ir con tu. ¿Puedes, mi amor? Es una gracia, mi amor. Me llamo a los tres leventas. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?